Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Cable Noticias al mediodía. Hay alerta por el aumento de robos con escopolamina. Según la Fiscalía, este año, 901 personas han sido blancos de esta modalidad. Hablamos con una de las decenas de víctimas. La mujer asegura que intentaron drogarla en Transmilenio y revela cómo operan estas bandas delincuenciales. También Landínez, tiene todos los detalles también. Eduardo, muy buenas tardes. Les cuento que incrementa la preocupación entre las autoridades ante el aumento que ha mostrado los últimos días el delito del hurto bajo el uso de sustancias tóxicas. Les cuento rápidamente que en las estadísticas de la Fiscalía General de la Nación se puede registrar que tan solo en una semana se pueden denunciar más de 1.100 casos por robos, en los cuales 27 se ven reflejados bajo el uso de estas sustancias. Un tipo se subió, un tipo de un aspecto no confiable. Se hizo al lado mío. El Transmilenio estaba completamente lleno. Y este señor lo que hizo fue cogerse de la baranda. Cuando se cogió de la baranda, soltó un polvo blanco. Casos como estos, en donde los delincuentes usan drogas para robar a sus víctimas, incrementan en el país. Nada más en Bogotá, cada 10 horas se presenta un caso. Yo llamé a unos compañeros de la universidad para que me fueran a recoger a la estación de Centro Memoria. Y ahí yo salí de la estación de Centro Memoria. Ya llevaba varios mareos. Me sentía un poco mal. Pero según la policía de Bogotá, las cifras de denuncias en la capital por este delito son escasas. Hurto por escopolamina. Hablando de casos denunciados, estamos hablando de 11 casos en lo que va transcurrido del año, que hayan sido denunciados. Pueden ser más porque muchas personas que son víctimas de esta modalidad de hurto, se abstienen de denunciar. Las mismas víctimas argumentan por qué no pueden denunciar este flagelo. Fuimos a comentarle a la policía. En ese momento estaba un patrullero. Él dijo que no podía hacer nada porque no sabía quién era el señor. No podía parar el Transmilenio. Así que decidimos irnos rápidamente a la universidad donde era que yo iba a estar. Y el señor, pues ahí me atendieron los de la universidad de enfermería. Me mandaron para la casa. Y es que tan solo en este año, según la Fiscalía General de la Nación, ya se han registrado 961 casos, es decir, 154 denuncias más que el año anterior. Damián Landínez, Cable Noticias.